Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? El día de hoy nos encontramos con Peter Reves. Peter es CEO de Hilti y también nos encontramos acompañados de Aldo Santillán, quien es director editorial de la revista Energy and Commerce. Peter, me gustaría saber qué características consideras que tiene el mercado mexicano que le permitirán recuperarse de esta crisis. Si lo vemos en mediano plazo, largo plazo, es un país fuerte. Lo que veo en México es un país con muchísima fortaleza. Todos los recursos que uno podría pensar que necesitan están, recursos naturales, educación, diversidad de industrias que existen en este país, es increíble. También estamos físicamente muy cerca del mercado más grande en el mundo de Estados Unidos y tenemos 83% más o menos de exports que van a Estados Unidos. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los sectores que mayores retos están demandando ahora con la nueva normalidad? Pues en corto plazo hemos visto obviamente unos retos en oil and gas. Obviamente tenemos un proyecto grande de dos bocas en onshore y en onshore tenemos unos temas donde hemos visto unos temas de flujo. En industria, pues aquí tenemos una fuerza de ventas especializada por segmentos. Si hablamos de automotriz, si hablamos de bebida-comida, hasta fábrica de acero, papel, los compañeros que tenemos son expertos también en este negocio, negocio de nuestros clientes.